Entendemos también que por la situación que está atravesando Venezuela, algunos compañeros con cálculos de alguna manera electorales o políticos traten de desprenderse de la situación de Venezuela. Yo me gustaría contar lo que nos hizo el bloque antinacional con Venezuela en estos años. Desde el 98, bueno, una anécdota que es mucho más importante, nosotros fuimos uno de los primeros que recibimos a Chávez en la Argentina en el 95. Al militar golpista. Al militar golpista, como lo llamaba el Partido Comunista Argentino, entre otros partidos comunistas de Latinoamérica. Nosotros los recibimos porque no hacemos una interpretación esquemática de las instituciones de un país. O sea, no consideramos que el ejército per se sea un ejército antipopular. consideramos que el ejército, como cualquier institución, como el Estado mismo, refleja el estado de la lucha de clases en un país y en un momento histórico. Y en ese marco, desde el 98 en adelante, Chávez en soledad y después cuando se le sumó Néstor Kirchner, Lula, Néstor Kirchner, Evo, Lugo y Correa, digamos, y después podemos pensar en Ortega más para arriba, de alguna manera en la Argentina el esquema político de la oposición oligárquica fue que vamos a terminar como Venezuela. Sistemáticamente nos decían lo mismo. Y de alguna manera, con alguna lógica avergonzante, algunos compañeros del campo nacional y popular no respondían consecuentemente a esas discusiones, ¿no? Entonces sistemáticamente vas a quedar como Venezuela, vas a quedar como Venezuela y la verdad que en términos políticos y económicos, nosotros los argentinos quisiéramos terminar como Venezuela. Como Venezuela, ¿en qué sentido? Nacionalizando el recurso principal que el país tiene. Así como los venezolanos, de alguna manera, en su lucha con Chávez a la cabeza, pero con todo el pueblo movilizado, nacionalizaron la ya nacional YPF, no, PDVSA, como ellos lo nacionalizaron, nosotros de alguna manera quisiéramos nacionalizar la pampa gringa, que es nuestra fuente de recursos principales. Así que quisiéramos terminar como Venezuela, ¿no? Y en este contexto en el cual Venezuela está aislada y se busca construir una nueva Cuba, digamos, de alguna manera, en Latinoamérica, a aislarla cada día más. Nosotros en el Jaureche, los compañeros de la izquierda nacional y muchos compañeros del campo nacional en la Argentina, seguimos sosteniendo que Venezuela es una bandera. que así como Chávez impulsó la unidad latinoamericana, la impulsó sin tantas mezquindades como no podemos decir los argentinos y los brasileros que fuimos, digo, con el gasoducto, con el Banco del Sur, que fueron impulsados por Venezuela en especial y acompañados por Correa como propulsores, y que Argentina y Brasil, así como Argentina y Brasil maltrataron a sus socios menores del Mercosur, como es Uruguay y Paraguay, hicieron lo mismo con los proyectos que hoy nos tendrían en otro momento histórico, digamos, con otro aire para resistir. Entonces, en ese marco general, y ahora que estamos muy contentos porque durante todos estos años, salvo Escarra Malavé, que vino en alguna oportunidad, que era diputado y constituyente, contribuyó a una de las constituyentes a armar la constitución, salvo Escarra Malavé, no hemos podido tener vinculaciones con el chavismo, en términos orgánicos. Carra Malavé y la compañera que es periodista, Carola Chávez, pero digo, figuras marginales, que de alguna manera, la... ¿cómo se llama? La muralla, o la... ¿cómo le decían al bloque soviético? La cortina de hierro. La cortina de hierro del PC latinoamericano, de alguna manera garantizó que nosotros no tengamos ningún acceso ni relación con el gobierno y el pueblo venezolano. Así que estamos muy contentos. Siempre, como siempre, empezamos a tener relación en las malas y no en las buenas. Así que eso habla de la calidad de patriotas que intentamos ser todos los días, sosteniendo la unidad latinoamericana y al chavismo y a la pelea que dan los pueblos latinoamericanos. Así que los dejo con Francisco, que por nosotros es un gusto. Ahí justo llegó Néstor Boroshocki, el presidente del Centro Jauretche, el secretario general de Patripuello. Pero bueno, después, en todo caso, después, cuando termine, dará unas palabras. Bueno, un aplauso para Francisco. Gracias por venir. Yo vine con la delegación venezolana hace un mes y participamos en ese evento allá en la Universidad del Puyo. Bueno, que era como una especie de contracumbre a la cumbre de Mercosur, en la cual nosotros, y si bien fuimos parte oficial hasta hace un mes, días después de eso ya no lo fuimos más. Estábamos suspendidos, pero ahora es totalmente fuera de ese espacio político. Era extraño porque, como delegados, pues nosotros recuerdo que tomamos el vuelo viniendo desde Venezuela, de ese viaje intrínseco, complicado. Ya les cuento el de vuelta, que está más complicado todavía. Entonces, lo extraño era que veíamos países que, si bien son aliados de Mercosur, están participando allí, Surinam, otros. Lo cierto es que están como muy alejados, pero que tienen vocería en este momento de participar ahí. Y que nos apoyaron, que nos apoyaron, y eso nos contenta. Sin embargo, veíamos, pues, las delegaciones oficiales que entraban con su carnecito, ¿verdad?, de Mercosur, y nosotros teníamos nuestro carnet de la cumbre de los pueblos. Y, bueno, esa es la cumbre que nos interesaba realmente. Porque una anécdota extraña que me pasó y que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con las lecturas del momento político que estamos viviendo, ¿verdad? Y creo que tiene mucho que ver con el interés de esa lectura de la realidad en este momento en América Latina. Y que creo que Chávez, en esa primera visita que hace Argentina y que se reúne acá con ustedes, pues estaba haciendo también esas lecturas en el momento, como bien lo describía Pablo. Y aquí está revista homenaje al presidente, el presidente Chávez, que estuvimos ojeando algunos artículos allí, de Izquierda Nacional. Muy interesante eso. Entonces, cuando estamos allí en Mendoza, recuerdo que hay una compañera de un colectivo, de una organización, nos recibió a algunos venezolanos para quedarnos en su casa. Teníamos curiosidad de informarnos un poco en qué andaba lo del Mercosur. Mucho interés, porque lo único que se ve de Venezuela era mediáticamente el tema de que las resoluciones contra Venezuela, digamos las medidas que había tomado, sobre todo el gobierno de Macri, ¿verdad? Con el de Brasil, pero que después se le suma el gobierno uruguayo con respecto a la salida de Venezuela. Entonces, teníamos mucha avidez de ver qué es lo que estaba pasando realmente. Cuando llegamos allí a Mendoza, entonces estábamos en la casa de la compañera y veíamos la televisión, o tratábamos de escuchar en la radio, en la prensa local de Mendoza, y no decían absolutamente nada. Les preguntábamos a los mendocinos, pero oye, ¿qué está pasando aquí? Queremos saber de qué trata el Mercosur. Es que a la gente no le importa, no pasa absolutamente nada. Y yo decía, bueno, imagina esto. Y la ciudad estaba como cercada, ¿no? El centro de Mendoza, donde era el lugar, que estaban como seis cuadras, no podías llegarle a los tipos que estaban ahí metidos. Si querías llegarle o hacer alguna protesta, incluso hubo la intención en las mesas de trabajo, en la Universidad del Cuyo, donde se hablaba de estas discusiones, de ir a hacer alguna marcha, alguien lo propuso. Pero no había forma, por el cerco que había hacia los presidentes y a las delegaciones de empresarios que invitó Macri, allí a Mendoza, ¿no? Entonces, lo que uno iba viendo, recuerdo que ese mismo día, al rato, sí aparece en la televisión mendocina el tema de Mercosur. ¡Guau, por fin! ¿No? Vamos a ver qué dice. Y nos acercamos al televisor. Cuando uno se acerca, pues en la parte baja del televisor había una grilla en amarillo, así, como muy llamativa, y decía, alerta, así como la televisión local aquí de Buenos Aires, alerta, Mercosur le da ultimátum a Venezuela. Y aparece Macri, y ahora sí en la escena, ¿no? Aparece Macri, empieza a lanzar peste sobre Venezuela, y entonces en ese momento nos dimos cuenta que ahora sí era mediático el Mercosur, pero por Venezuela, no por el Mercosur per se. Esto lo quiero resaltar porque es un continuo, o sea, lo notamos allí, pero es un continuo que ya ha estado instalado en el país, en Argentina, y que sigue incluso en las elecciones del domingo con respecto a las PASO. Es decir, ese continuo histórico, por un lado en el cual hay un cerco, es decir, hay como una doble dimensión de esa lógica mediática institucionalizada, con el poder político hegemónico actual en la Argentina, que tiene Macri, y cambiemos, que es, por un lado, utilizar a Venezuela como una especie, nosotros le decimos como una mampara, es decir, como una pantalla o una cortina de humo en la cual se tapa el desmantelamiento de los avances a lo interno del país, de los avances de estos años, y por el otro lado, el desmantelamiento de las instituciones de integración a nivel continental, es decir, como doble dimensión. Y le podríamos agregar una tercera, la política muy entreguista con respecto a Estados Unidos. Cosa que están leyendo mal Cambiemos y sus asesores como Jaime Durán Barba, porque resulta que Trump viene en una antilógica de eso, que eso lo podemos hablar un poco más adelante, ¿no? Entonces, allí veíamos que ese continuo, estando en Mendoza, ojo, yo me vengo a Buenos Aires, y cuando estamos en Buenos Aires, hablando con un compañero, viendo la mass media, el mainstream, ¿cómo le llaman? Radio, televisión, prensa, ya está, esto está instaurado en el país. Hay una instauración deliberada, total, de desmantelamiento de las políticas integracionistas continentales, y esto quería afincarlo por lo siguiente, ¿no? En el artículo que estaba leyendo de Roberto Ferrero, en la revista que nos pasó Pablo el otro día, hablaba de, precisamente es lo contrario, lo que se buscaba y lo que... Nada, Abelardo Ramos y la corriente, ¿verdad? Es esa integración latinoamericana, y esa unidad, o esa gran patria grande, o patria grande latinoamericana, ¿no? Y lo dice en su libro Abelardo Ramos, que el cual, ojo, no es por estar acá, pero lo utilizamos en las cátedras de la Universidad Bolivariana. En serio, después se lo dije a Pablo, ¿verdad, Pablo? Es decir, lo usamos, deliberadamente, lo tenemos en digital, porque se agotó recién la reciente edición, entonces nosotros tomamos sobre todo el tema del juntismo, el juntismo en América Latina, la revolución de mayo aquí, la revolución de 1810 en Venezuela, el problema de México en 1809, entonces tomamos el tema del juntismo, como lo describa Abelardo Ramos, para demostrar cómo está la crisis sistémica, ¿verdad?, de lo que era la colonia española y sus distintos virreinatos en América Latina en la época. En ese aspecto nos funciona un montón el libro, y después voy viendo, ¿no?, que el árbol de las tres raíces, que nutre a Chávez cuando viene para acá, y Chávez se está alimentando de todas esas corrientes, ¿no? Es decir, si tiene el árbol de las tres raíces, pero también se está alimentando de esas corrientes latinoamericanistas, y después, posteriormente, lo dice Roberto Ferrero, va a decirlo en el evento de la cela, en la inauguración del año 2012, con respecto al libro de Abelardo Ramos, como pone de ejemplo allí, se agotó la edición, no hubo más. Es así. Entonces, quería compartir esta anécdota porque, digamos que esa versión de la realidad que se viene instaurando, se lo he dicho a algunos compañeros aquí, pero también trato de compartirlo hacia Venezuela y a compañeros de otros países, porque no es solamente la política de un país en este momento. Es decir, Macri, o la llegada de Macri al poder, encarna esas corrientes, ¿verdad?, ultraliberales que quieren hacerse de nuevo del poder, pero en una versión más radical que la versión de los años 90. No es la misma situación de los años 90 como en la época de Chávez, por decirlo así, en la época que aparece Chávez en la escena política, sino que en este momento los partidos han dado el paso o han cedido ese espacio deliberadamente hacia las corporaciones económicas y sus representantes para que ejerzan el poder político en este momento. Eso está pasando en Argentina. Y es un espejo para Venezuela porque esto es lo que también se quiere instaurar en Venezuela. Es decir, si ponemos en el terreno continental latinoamericano cómo están funcionando estas lógicas, ¿verdad?, con las idiosincrasias de cada uno de los países, pero uno empieza a ver el mapa con más claridad. Al principio quizá nos costaba un poco entenderlo desde afuera al distinto cuando uno está aquí, porque el problema de esto también tiene que ver con el problema de la conciencia, ¿no? La conciencia de cómo la más media va mediatizando a la sociedad también para una lógica política. Es decir, la va como desnaturalizando, ¿verdad? Y en Venezuela lo que se buscaba justo estos días, hablo desde abril hasta este momento en que estamos acá, estaba pasando una lógica similar en el tema mediático, ¿verdad? Es decir, había unas protestas sociales, ojo, y yo como docente tengo una gran responsabilidad porque uno trata de entender esos procesos tal cual como se van manifestando, ¿no?, en su génesis, en sus dinámicas, y entenderlos de verdad a fondo, y cuáles son sus actores y sujetos que están movilizando esa sociedad. Y en Venezuela, a partir de abril, sí había de parte de los sectores de oposición, de las oposiciones, una contundente convocatoria a marchas, por ejemplo, que estaban en contra de la situación económica, la situación de alimentos, la situación de salud, que también podemos describir esa problemática más adelante, de qué trata eso, ¿no? Que lo estuvimos hablando también de un problema, rentismo venezolano y producción y todo esto que está pasando. Y resulta que en esas protestas, pues, el objetivo que se buscaba en poco tiempo lograr, que era el hecho de salir del gobierno de Maduro, pero ya no era como fue las guarimbas del año, las guarimbas es la protesta de los pibes que salen a la calle y a quemar los cauchos y esto, ¿no?, como fue en el 2014 que le llamaban la salida, sino que esta vez lo que se buscaba era un supuesto de hecho que encartara o entrara en la lógica de la Carta Democrática, por un lado, de la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿verdad?, y por la otra, por el MERCOSUR, la cláusula democrática, ¿no?, como dos tenazas para hacerse institucionalmente del país. Por suerte no pasó. Ya vamos a describir cómo no pasó eso. Entonces, uno va viendo cómo se van desarrollando esa dinámica y qué pasa. Como el objetivo no se lograba, ojo, hicieron todo lo posible para que ocurriera. La cortina de humo mediática ya estaba instaurada. Es decir, eso continúa, ojo. En estos días, bueno, tuvimos el programa en Tele Sur, que hablamos de este evento, y allí, pues, le decíamos a la periodista, vamos a compartir la noticia para que la vean, le decíamos a la periodista, ah, pero Francisco, tal cosa sobre la constituyente, ¿no se ha dicho sobre que Venezuela está más calmada en este momento? Es que no se dice nada de eso. Es decir, la impresión de la gente aquí en Argentina sigue siendo que en Venezuela nos estamos matando. Es decir, no hay ese correlativo mediático de la realidad venezolana, por lo menos en este momento no está ocurriendo, sino que continúa la misma lógica, porque necesitan ahora tratar de dar tiempo para buscar de nuevo cómo ensartar políticamente lo que se desmontó en Venezuela, a través de la constituyente. Entonces, volviendo a la temática de las protestas, en abril, en Venezuela se celebra con mucha contundencia la Semana Santa, la gente va a las iglesias y eso, y fue una semana bastante problemática para nosotros. Yo vivo en una zona cerca de Miranda, en la periferia de Caracas, es una zona popular, clase media, y recuerdo que había grupos, grupos, grupos armados a la una y media de la mañana que llegaban a las casas y estaban en la zona disparando. Es decir, se estaba instaurando ya de manera deliberada una lógica en la cual un Estado paralelo con par militares, ya sea de Colombia y de otros países y gente armada desde Venezuela, por un lado, pero también, al mismo tiempo, teníamos ese asedio internacional que ocurre, el problema de las aerolíneas, el problema de los alimentos, el problema de los bancos, es decir, si quiere hacer una transferencia al exterior de Venezuela, tiene que pasar con un código SWIFT, con los bancos de Nueva York, y eso, ojo, ha pasado antes, pero también está pasando en este momento. Es decir, hay un asedio contra el país tremendo, pero quizás uno cuando está dentro de Venezuela no lo nota con esa contundencia como cuando uno está afuera. Es decir, lo empecé a ver con más fuerza cuando venían al viaje desde Bogotá y después aquí en Argentina, bueno, ya era muy obvio, ¿no? Entonces, digamos que lo problemático de eso es que esa instauración de esa alternabilidad al interno de Venezuela y también fuera de ella, estaba haciendo que la gente asumiera como que eso era así. Ese es el problema. Es decir, yo he tenido estos días la oportunidad de haber estado en algunas universidades con los compañeros en Avellaneda, pero también estuve en la Torcuato de Itela, en un congreso de ciencias políticas hace dos semanas. Bueno, ya conocemos a la Torcuato de Itela, ¿no? Pero, ojo, estamos con compañeros, ¿no? Que se tocó el tema Venezuela. Y, ojo, lo más problemático de esto es que la misma gente que es afín a Venezuela se ha logrado instaurar esta lógica de ese estado alterno, paralelo, y la gente dice, no, pero, che, pero ¿cómo es posible que esa represión contra los pibitos o están matando a los jóvenes en Caracas y en el resto del país? Ya va, ya va. Y la violación de derechos humanos, es decir, se instaura el supuesto de hechos, hablando de los jurídicos, que necesitan, por un lado, el MERCOSUR para meter la clausura democrática, que ya lo hicieron, y también la lógica de la OEA para aplicarnos la carta democrática. Están en eso. Lo que pasa es que no han logrado el consenso de países para poder aplicarlo. Puede ser que ocurra. Entonces, Venezuela, en función de eso, solicitó su retiro, una denuncia de retiro y solicitó el retiro de la Organización de Estados Americanos. Un proceso que dura dos años, es engorroso, es problemático, pero no tiene el mismo impacto en las políticas de Almagro, Almagro siendo, hablando como abogado, en un trapetito, es decir, de estar limitando sus funciones como secretario general, que lo que tenía que hacer era arreglar la mesa, y resulta que el tipo lo que estaba haciendo era una política de libertad y parcializada hacia un grupo político de Venezuela, que era, nosotros le decimos, el cucus clan venezolano, que es la voluntad popular. Una cosa que es importante de esto, que también hemos venido conversando con compañeros acá, es el hecho de que ese partido tiene sus ramificaciones continentales, y no es de gratis que el día del ascenso de Macri al poder, su esposa del cabeza de serie de eso, de Eduardo López, Lilian Tinto, que estuvo aquí en la tarima con Macri, eso lo pueden ver en el video. El video del otro día estaban dando foros y estaban dando aquí en Buenos Aires conferencias y ruedas de prensa y todo eso. Y una cosa que hemos detectado también, que es un problema, hemos visto la migración de venezolanos, que si bien por el problema económico y todo eso, pero también de militantes de dicho partido para movilizar ese descontento que se ha dado desde Venezuela y activarlo aquí en Buenos Aires y por eso se van a la embajada. Siempre los venezolanos, chavistas fuimos los conmenos acá. Yo tuve la oportunidad de estudiar aquí una maestría en el 2009 al 2013 y siempre éramos minoría, pero no veías a un montón de gente haciendo un teatro paranoico en la embajada de Venezuela, vestidos de negro y toda una parodia mediática internacional con CNN, el DW de Alemania, los canales locales, bueno, en fin, toda una parafernalia mediática que... y los ves en la GNTN, los ves en la televisora donde los venezolanos son muy activos, ¿no? Porque están acá muchos de estos activistas que nos referimos. Entonces, digamos que esas comunicaciones, ¿verdad?, que se están dando hacen que... Bueno, por cierto, el día que vino el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, Mike Pence, me enteré que yo era un refugiado aquí. Porque Pence dice, Pence dice, no, es que hay 66.000 venezolanos que están refugiados. Ah, no sabía que tenía estatus de refugiado, entonces que me den el DNI y me den laburo, ¿checo? ¿Entiendes? Así de una, porque se supone que cuando tienen un estatus como los cubanos cuando van a Miami te dan los documentos, te aceleran los documentos. Pero lo más patético de eso no es eso, sino que hay gente que les cree y lo hacen, hacen de eso una política. ¿Cómo es? Por ejemplo, Macri dice, no, que vengan todos los venezolanos porque los vamos a recibir acá con los brazos abiertos y resulta que el DNI que antes lo daban por dos años para uno venir a estudiar, ahora te lo dan solamente por seis meses. El otro problema que es, que dicen, no, vengan todos los venezolanos que los vamos a recibir con los brazos abiertos y resulta que para ir o venir de Venezuela todos los vuelos, el único vuelo en los días sábados que hay en Aerolíneas Argentina, lo digo porque me tocó, están suspendidos, están cancelados y te mandan una carta y lo sacan públicamente donde te dice, en aras de resguardar la vida y la integridad física y mental de nuestras azafatas y nuestros pilotos, nosotros cancelamos todos los vuelos a Venezuela. Me van a tejer Aerolíneas y armar un quilombo ahí para que te resuelvan. Es decir, me voy por Bogotá, Macri me golpeó, me voy por Bogotá, pero me voy a quedar una semana en Bogotá también para ver cómo estaba el servicio en Bogotá. Me dio un golpe pero le dimos dos. ¿Me da cuenta? Así es. Entonces, uno lo que va evaluando allí y eso sirve para, digamos, o de alguna manera simplifica el hecho de esa política en la cual Macri tiene esa lógica instaurada en el país, me refiero al país institucional, estoy hablando de organizaciones sociales, al país oficial, al establishment como tal, como Estado, en contra de Venezuela. ¿Por qué? Ahora el por qué, lo político, lo histórico, ¿no? Con la llegada de Macri al poder en el año 2015, en noviembre de 2015, comienza una lógica de Venden, esa idea del cambiemos, ¿verdad? con la asesoría de Jaime Durán Barba, el telemarketing internacional, el ecuatoriano, en la cual las derechas quieren reposicionarse de nuevo en el continente. Entonces, en ese momento ¿qué está pasando? En Venezuela justo también ocurren las elecciones parlamentarias en las cuales el chavismo pierde con la oposición un alto porcentaje de votos, 5 millones aproximadamente solamente que saca el chavismo allí, 7 la oposición y entonces estas corrientes ultraliberales, la seocracia como lo dicen acá en el sur, comienzan a tomar más contundencia de poder de Estado, también está pasando en Venezuela y cuando en Venezuela ocurre eso, ellos llegan allí y lo primero que dicen es, vamos a sacar a Maduro, es decir, es un estorbo para estas corrientes ultraliberales la situación del gobierno o la lógica del gobierno venezolano todavía, es decir, y van a hacer todo lo que puedan hasta acabar con todo lo que significa chavismo, eso es así. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente en Venezuela si bien, ojo, esta es una crítica interna que hacemos también, si bien en el 2015 el chavismo de verdad como movimiento había perdido un gran caudal de votos y eso envalentonó a la derecha venezolana, lo cierto es que ahorita con las elecciones de la constituyente, oye, un número que hasta nos sorprendió, ¿no? algunos, se aluvieron de 8 millones y pico de personas votando, pues eso es un golpe en el hígado también a la derecha venezolana y a la latinoamericana en contra de la posibilidad de haber sacado Maduro del gobierno. Entonces, ahí lo que vimos fue que la constituyente se convirtió en primero en un espacio en la interna, lo que no te dice en la etapa de los diarios, lo que no te dice en los medios, en la interna de Venezuela, en el espacio de debate, no quería la gente que se insturara esa lógica de alguna manera contra lo que podría venir ese aluvión y viendo como espejo a Argentina también. Es decir, cómo en tan poco tiempo, es decir, 18, 19 meses que tienen en el poder se han desmantelado con tal contundencia a nivel institucional, a nivel legal, en todos los niveles posibles, los avances que se habían logrado estos años, con todas las críticas que le podamos hacer a eso, pero los avances que se lograron. Entonces, viendo ese espejo latinoamericano desde Venezuela, yo creo que el pueblo venezolano dijo hey, esto no nos conviene y por eso fue y salió a votar, más allá incluso de la propia situación quizás económica y social que es muy fuerte y que mucha gente le está padeciendo, que es real, pues, es real. Entonces, ahí la gente no estuvo de acuerdo con la restauración de un gobierno que iba a venir a remeter contra el propio pueblo venezolano y contra las lógicas que se habían organizado estos años de las conquistas sociales y la constituyente se vino a convertir en ese espacio de debate pero también ¿para qué? para profundizar en lo que se logró estos años. Es decir, más que cambiar la constitución lo que se quiere es tratar de profundizar en lo que se logró pero que quede. Ojo, y si llegara hipotéticamente a cambiar o hay un cambio estructural de gobierno en Venezuela oye, ver el espejo un poco de lo que pasa en Argentina y que no pasa si aquí en Argentina imagínense ustedes está pasando lo que está ocurriendo las persecuciones judiciales las desapariciones que ya son un hecho real lo de Milagro Sala imagínense ustedes en Venezuela si llegaran a tomar el poder estos señores o sea, no, sería pero terrible yo creo que esa lectura fue la que hizo con contundencia el pueblo venezolano y la gente dijo no y salió a votar pero en ese aluvión de votos que bueno, 8 millones es más, hablando con unos colegas abogados de derechos humanos aquí en Buenos Aires de la Asociación de Abogados de Buenos Aires ellos nos decían también que oye pero que impresionante la cantidad de votos resulta que la oposición venezolana decía no porque sacaron 2 millones 500 mil votos ¿sí? entonces aparece el vicepresidente de la empresa Esbarmatic que es la empresa norteamericana que es la que hace el conteo de votos y dice no porque hay un millón de votos falsos allí pero ya va si eso es así primero nos está dándole el piso a la oposición que está hablando de los 2 millones 500 pero está diciendo ok, no son 8 millones pero son 7 7 igual es un logro es un logro entonces lo que vemos en este preciso momento es que esa esa irradiación de las corrientes ultraliberales en Venezuela está atenuada no está acabada está atenuada en este momento entonces eso el país está más en calma y la dinámica actual pues sigue siendo la discusión política y de avanzada con respecto al constituyente pero vemos que ese correlativo a nivel continental no está ocurriendo es decir aquí en Argentina sigue instaurado la lógica de la más media y la lógica institucional en la cual Venezuela estaba hace un mes atrás ¿qué quiero decir con esto? que en un mes en solo un mes en el momento desde que llegué aquí estuvimos en Mendoza a este y me voy al domingo al 1 de septiembre que piso Venezuela cambiaron pero totalmente las situaciones políticas en Venezuela con un nivel de celeridad como nunca antes ¿no? este es otro país esta mañana estábamos bueno con unos compañeros en la sociología en las jornadas que hay en la UBA y nos impresionaba porque estaban haciendo las lecturas de esas especies de ciclos los cambios de ciclos ¿no? pero ya va ¿cómo es posible que apliques una periodización que puede durar 3, 4, 5 años para una cuestión que pase en un mes pase en 3 semanas no creemos en el cambio de fin de ciclo incluso el cambio de fin de ciclo tomando las ideas de Fukuyama en los 90 y poniendo la luzanza de las izquierdas no creemos en eso eso no entonces yo creo que esto es bueno este ejercicio ¿verdad? que hacemos acá intelectual por un lado para entender un poco las dinámicas que estamos viviendo en el continente en ese momento pero también para rememorizar lo que ocurría en esos años 90 veía la foto de la revista bueno compartiendo con Pablo la revista estaba me estoy quedando con un compañero aquí cerca en Buenos Aires veía la foto y bueno apenas llegué al local pregunté que había sido por ahí por el calle Chile ¿no? con México Chávez acá Chile exacto ajá entonces nada o sea no sabía yo no sabía que esto se había dado con esta organización y el hecho de que estemos aquí para mí es un gran orgullo y sacaron esta revista pues en conmemoración a la memoria de Chávez y nada los tiempos históricos como Chávez los leía en su momento Néstor también y otros líderes que han dejado el cuero como dicen por la patria grande y otros ideólogos Abelardo Ramos y ustedes que están acá en este momento construyendo esa unificación continental yo creo que de eso se trata es decir de profundizar estos procesos porque como decía Abelardo Ramos ¿cómo es? América Latina no es ¿te pones el dicho? América Latina no es subdesarrollada porque porque está no está dividida porque no está dividida porque es subdesarrollada sino que está subdesarrollada porque está dividida exacto yo creo que eso eso lo que nos monta es en la dinámica de que es la profundización del proyecto histórico de unificación continental lo leía también en el artículo de Roberto Ferrero de esa propuesta de unificación de confederación que tenía Bolívar ¿verdad? de la patria grande que se da en 1826 y que es un continuo que genera una lógica dual histórica que es por un lado el monroísmo a la usanza de los intereses de Estados Unidos y por el otro la lógica del bolivarianismo continental defendiendo las ideas de San Martín de Bolívar de O'Higgins de Miranda que esa dualidad histórica de más de 200 años que la podemos conseguir en 1815 en la Carta de Jamaica y Bolívar lo define con mucha contundencia el plan de operaciones de Mariano Moreno también la misma hazaña tanto de Bolívar el paso de los Andes en 1819 o San Martín aquí en el 17 muestran pues como hubo una configuración digamos una unificación continental real que se encarna con el encuentro de los dos personajes históricos en Guayaquil y que unos metros de acá hace días antes de vernos veía esa habitación que rememora los últimos días de San Martín allá en Francia ¿verdad? y muestra en su habitación pues que en el fondo de la misma tenía un daguerrotipo que le entrega a Bolívar el último día en que se encuentra allá en Guayaquil y le entrega personalmente ese retrato de él y que lo mantuvo hasta el fin de su vida San Martín entonces uno tiene que esto es como una carga una fuerza histórica que tenemos con mucha contundencia y que nosotros defendemos es decir más allá de las imposiciones y de los peligros reales que tenemos en este momento yo creo que eso es lo que está tratando de permear para que no ocurra y el imperialismo del último paso que necesita en este momento que es acabar como sea con el bastión que es la revolución bolivariana porque eso imagínense eso traería una aluvión Chávez lo hablaba acá Chávez lo hablaba con ustedes acá en ese encuentro del 95 la balkanización del continente el peligro está el peligro está sigue allí y lo vimos y ya creía para terminar esta participación quería decir que también está en la interna lo vimos con las elecciones acá miren esta cuestión nos preocupa tremendamente lo que pasó aquí en las PASO por lo siguiente esa madrugada faltando milésimas no se pasaban las boletas los cómputos de las boletas y se paró justo en el momento en que Cristina iba yo conozco el tema electoral trae trabajado ese tema a rebasarla tendencialmente la propuesta de de Bullrich entonces si nos vemos en lo nacional si hay un interno mucha gente no bueno si el problema interno no se que pero ya vamos al asunto continental resulta que las tapas del lunes del periódico no dicen no dicen cambiemos que ganamos ojo no lo dicen pero te muestran las tapas del periódico que la tendencia mayoritaria de Bullrich y lo da como ganador en la tapa del periódico el lunes el clarín la nación y eso se mantuvo una constante en la semana el día martes llega el vicepresidente de Estados Unidos ojo con lo que venía de Colombia con la propuesta de la posible intervención a Venezuela y después venir a Argentina con la cual Macri está de acuerdo en ese momento haber mostrado en la tapa de los diarios que Cristina ganaba a uno de los cuadros de Macri ojo por más que sea un payaso pero a un cuadro de Macri de los duros por algo lo ponen ahí no le venía bien a la presidencia de Estados Unidos ni a sus asesores ni al vicepresidente entonces debemos a veces analizar las cosas en el término regional en términos continentales la llegada de Chávez al poder si bien sus propuestas políticas que ya las estaba discutiendo como decía al principio venía como recogiendo pues distintas corrientes latinoamericanas en esos viajes que hacía desde el año a ver en el 94 estuvo en la Universidad de La Habana en Cuba su primera charla que dio ahí y así fue caminando por el continente estuvo acá con ustedes con la corriente de ustedes acá pero también pasa que a lo interno de Venezuela no es tan público ese Chávez que vimos posteriormente si bien lo vimos esa tentona o rebelión cívico-militar del año 92 el por ahora como le dicen pero no es tan visible hasta el año 97 al interno de Venezuela cuando sí lanza su campaña electoral es decir en ese plan de gobierno de la alternativa bolivariana Chávez planteaba entre muchas cosas y creo que las más contundentes es una era precisamente desligarse de esos intereses transnacionalizados históricos de Venezuela pero veamos una cosa esas construcciones de esas dependencias de Venezuela con respecto a Estados Unidos pues tienen más de 100 años es decir las primeras industrias le llaman a siete hermanas petroleras cuando Venezuela descubre pues el petróleo y la granel quien las tenía más desarrolladas era Estados Unidos entonces ellos llegan ahí y empiezan a explotar el petróleo y montaban una especie de como villas como guetos donde traían incluso sus propios ingenieros a trabajar allí es decir estaba muy desligada de la lógica local y pasaba en sectores como en Maracaibo por allá la primera ley de hidrocarburos en 1825 con Gómez con Gómez en el gobierno imagínense ustedes acá estaba el irigoyenismo desarrollando el país de alguna manera y Poli y Irigoyen y nosotros teníamos una dictadura férrea en esa época en la cual se estaba lo poco de Estado que había jugaba eran los intereses de las transnacionales que estaban expuliendo las riquezas venezolanas entonces ese continuo va a mantenerse en la historia ¿verdad? y esa construcción de esa dependencia también la hace no solamente en el aspecto económico sino también en el cultural por allá en los años 50 y 60 se hizo famoso un debate porque había un sociólogo pagado por la fundación Rockefeller en la cual ellos hacían una sociología a la usanza de los intereses de Estados Unidos un debate fuerte que hubo sobre eso en esos años entonces ¿qué pasa? que Estados Unidos logró permear en tal modo en la vida común del venezolano en la sociología en las universidades y en todo y tratar de desmantelar todos esos movimientos de resistencia contra esa esa lógica de dependencia que cuando llega Chávez al poder pues es como una ruptura muy contundente ¿no? es como que tomando ese ideal bolivariano y recogiendo esas corrientes que fue tomando en América Latina pues ahí la cosa como que ya hay una confrontación muy contundente con con Estados Unidos y con su gobierno y tiene que ver con la dependencia con Estados Unidos si bien este todos estos años han sido de problema con la política estadounidense lo cierto es que Venezuela cada día le exporta casi un millón de barriles diarios de petróleo mientras estamos hablando acá entonces es una lógica del mercado ¿verdad? de la exportación en la cual un país como Venezuela que ojo ni siquiera nosotros jugamos el fútbol nos impresionó recién que Venezuela se ganó casi que ganó la copa la sub-20 en fútbol impresionante casi la ganamos ayer en Corea del Sur este porque lo lógico es que vemos al norte es decir Venezuela históricamente siempre vio fue Estados Unidos hay más de 90.000 venezolanos que viven en Miami clase media alta hay hasta un alcalde italiano-venezolano que vive ahí entonces nunca vio aguas adentro o sea desde Bolívar y San Martín desde ese encuentro famoso en el 1821 por allá Venezuela se desconectó de su lógica latinoamericanista ha habido corrientes pero no hubo esa contundencia realmente hasta que aparece Chávez en la escena política y dice de nuevo ve hacia adentro se encuentra con Néstor y tienen ese famoso evento aquí del Mar de Plata en el 2005 que vino a romper con esa posición de Estados Unidos de implementar una lógica económica el alca ¿sí? el alcarajo alcarajo claro en todo el continente entonces allí en ese momento se da una inflexión pero ojo mucha gente lo ve como una ruptura de ese momento del 2005 pero ya venía antes ya venía un poco antes desde el 2003 con la empresa con la empresa Narsa Venezuela PDVSA ya había hecho algunos convenios de intercambio en el área comercial en el área de hidrocarburos incluso aquí en Doxup se habían hecho inversiones en los astilleros había venido Chávez incluso también en el año 2004 se profundizaron esos acuerdos Venezuela compra bonos se recuerdan los famosos bonos que compró y Venezuela también proveía de energía argentina realmente en acuerdos binacionales antes de Mercosur ojo antes de Unasur antes de todas estas dinámicas de la CELAC es decir hubo una buena empatía entre Néstor y Chávez que hizo que pudieran hacerse esos convenios y el problema del alimento si bien no lo íbamos a construir en una lógica de 100 años pero como también se resolvía Venezuela proveía de energía argentina y Argentina proveía mucha de la carne que nosotros comíamos en los proyectos sociales venían de aquí de Argentina venían del Uruguay venían de Brasil lo recordamos hasta las etiquetas de los paquetes la carne de aquí de Buenos Aires entonces eso todo eso o esas dinámicas se rompen con la llegada de Macri al poder es decir Macri se hace como se quiere fungir como el Adalí de las derechas latinoamericanas para romper con la lógica que venía dándose con la llegada de Chávez como el Antípodas en términos ahora sí de ciclos el 98 99 Chávez ahora Macri 2015 como que quiere revertir todos esos procesos a la usanza de los intereses que ellos creen de Estados Unidos pero yo lo veo también más con Europa lo veo más con Europa también con la lógica del acuerdo que quieren hacer a través de Mercosur y quizás también vía CELAC que se lo estaban haciendo unos chilenos también con la Unión Europea los acuerdos del libre comercio con la Unión Europea cuando llegue a Venezuela pues ojo tiene que ver con el debate que estaba muy digamos muy instaurado cuando yo me vengo es decir hace tiempo yo no veía lo digo en el plano personal en la universidad en las zonas barriales en las zonas populares del Llea de Caracas y en otros espacios incluso en los medios de comunicación hasta los medios de comunicación de la oposición el debate es decir yo creo que ahí lo que se instaura en este momento con la constituyente es que la gente quiera retornar a la política de esos espacios que una burocracia sí que se monta en el aluvión Chávez allá a finales de los 80 y los 90 cuando aparece Chávez con más contundencia y gana el poder allá en 98 y 99 y habla de ese poder popular que fue lo que hizo que la gente empezara a participar con más contundencia en la política no es solamente porque lo diga la constitución venezolana la democracia participativa y protagónica tiene que ver yo lo veo más bien como algo movimental que se va generando y que va a su vez escribiendo las leyes para esa lógica a partir de las necesidades del pueblo entonces ahí es donde viene el debate de la constituyente yo creo que en este momento pues había esa necesidad también y ahí pues lo que yo vi antes de venirme también tenía que ver con ese debate justamente del tema de la corrupción el tema de la corrupción el tema también de la un tema que es muy muy complicado que también tiene que ver con la pregunta de Pablo que era las asignaciones de divisas a ver es decir Venezuela por esta lógica histórica de dependencia digamos que su fuelle económico es el petróleo la venta ¿no? el petróleo y ese dinero que entra al país entonces el país o el gobierno en el país es el que va a alimentar la lógica de lo que son los privados pues entonces funciona como distinto ¿no? la dinámica económica de Venezuela y en ese sentido lo vimos recientemente en una de las protestas de las guarimbas en Altamira que es la zona de los barrios Chetos de Caracas en esa zona agarraron un guarimbero que era maracucho de la zona frontera con Colombia y a este maracucho le habían asignado en el 2014 más de 10 millones de dólares para comprar medicinas para comprar sí pastillas de hipertensión que sea porque el tipo tenía una red de farmacia y a ellos se les asigna la divisa la posibilidad de comprar la divisa a un precio muy barato porque es para medicinas entonces en eso lo que es medicina hay alimentos si tienes una exportadora una importadora tú puedes ir a licitar y si te aprueban entonces te va a costar mucho menos lo que debería pasar es que ese producto que compraste que importaste al país debe estar en las alacenas de las farmacias y de los comercios y no está pasando así entonces ¿qué es lo que está pasando? ojo esto no es de ahorita en el año 2014 en la revista Horizonte del Sur nosotros lo dijimos pueden buscar la Horizonte del Sur la número 1 y escribimos un artículo ahí sobre donde la génesis de este problema que se estaba dando en aquel momento que llegó a este punto que está ahora entonces ahí veíamos cómo comenzaba por ejemplo con los artículos de lujo de vehículos los aceites y esas cuestiones las computadoras los electrodomésticos pero después fue con el alimento después fue con el pollo después fue con todo lo demás con el trigo que es importado de Estados Unidos nosotros tenemos un clima digamos muy cálido y no se puede producir con contundencia el trigo como aquí en Argentina entonces ¿qué pasaba allí? que la economía negra así como el dólar negro es el diferencial ¿no? del dólar negro también permeó en todas las cadenas de distribuciones en Venezuela entonces la dinámica era que también pasa que muchas empresas que se dicen que van a contribuir por el desarrollo del país y le asigna al gobierno la posibilidad de comprar la divisa no hacen esa inversión de manera sana si se puede decir sano eso y eso vaya a repercutir en la economía venezolana entonces eso fue un acumulado fue un acumulado desde el 14 final del 14 15 16 y 17 al punto que ibas a una farmacia a comprar a ver unas pastillas para la atención para una fiebre la enfermedad es más contundente de la atención de cuestiones así y no lo ves allí entonces te metes en Mercado Negro y las buscas y ahí sí las consigues o qué sé yo para la comida por ejemplo no consigues una harina pan al precio del mercado que es regulado por qué sé yo 500 bolívares pero vas en Mercado Negro y está en 5.000 8.000 10.000 bolívares entonces a un 1.000 a un 2.000 a un 10.000 por ciento por encima del valor original y otra cosa una cosa que también un problema de eso es que el subsidio a los productos venezolanos por parte del gobierno está haciendo que lo que verdaderamente estamos subsidiando a los venezolanos es la frontera con Colombia Cúcuta eso es real la frontera por Maracaibo más al norte pero también con el norte de Brasil y también pasa con las islas del Caribe ojo pasa con Guyana entonces Venezuela en esa dinámica del subsidio a su a su propia economía termina asediada por la lógica neoliberal de los países vecinos ¿me explico? es decir estamos como en un asedio no solamente en términos políticos de la invasión de Trump sino también un asedio económico donde vamos subsidiando en la frontera por ejemplo no tienes el Larinapán en Venezuela pero pasas a Colombia a Cúcuta que está ahí a 20 minutos pasaste la frontera y ahí consigues el Larinapán pero a dólar negro al precio en dólares entonces lo vas a conseguir a ese precio y ese relativo a ese precio es el que lo vas a ver después en Venezuela ¿ves? es como que oye no es cualquier cosa ¿me explico? y con Colombia es muy problemático porque Santos hace unos años ya se le viene diciendo a Santos que tiene que derogar una resolución del 2008 en la cual las casas de cambio de la frontera deben poner el dólar el precio del Bolívar con respecto al peso colombiano y al dólar al precio que está en Bogotá al precio oficial de Bogotá lo cual lo cual casi que pone muy digamos equipara los precios de ambas monedas pero resulta que no es así tú vas a la frontera en Cúcuta y le pones el precio que le da la gana y es legal es legal en la resolución da esa posibilidad entonces el gobierno colombiano te dice sí de la integración y no sé qué pero resulta que en la realidad como hace Macri lo real es otra cosa lo real es otra cosa entonces son como distintos aristas del mismo problema es decir no lo podemos ver solamente de una situación sino de cómo qué está pasando Venezuela y a nivel histórico el común de la gente siempre se ha se ha bandeado entonces más allá de depender de un producto que venga importado de la no producción que ese es otro problema que las empresas grandes como la Polar cuya familia los Mendoza precisamente el esposo de Lilian Tintori que es la amiga de Macri ellos son los que te ponen el 80% del plato de comida la arepa el espagueti el plato de comida lo pone esa familia y resulta que el gobierno le ha asignado también las divisas a ellos para que compren importen el maíz y hagan o el trigo y hagan lo que tienen que hacer la producción y resulta que los tipos no lo hacen no lo hacen entonces ¿a dónde va la cuestión? el punto importante hay que nacionalizar todas las importaciones les preguntaría yo ustedes también de las experiencias propias de Argentina es decir ¿habría que hacer eso? pregunto porque no son debates pues son debates porque si con la lógica capitalista no está funcionando ¿qué hacer? como decía Lenín ¿no? ¿qué es lo que vamos a hacer? porque eso es lo que se está discutiendo ahorita en Caracas justamente y en Venezuela ¿me entiendes? sí